Te voy a clipear Te voy a clipear Tres 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 Otra Sí, wey Te estás dejando además Sí, mona, la mona ¿Por qué? Dice Say hi, my name is Hawk Carmen West, I'm 70 years old I'm a little bit scared Another Why is this game bad? Ah... My brother came... I don't know... He said he couldn't be in voice one He said he couldn't be in voice one He said he couldn't be in voice one No 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 Eh, why did I go? Ay Huevo I was fighting I was fighting with my leg Ay Ay Y juego tan mal después de tanto juego De que tanto no juego No 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 Se lo haré mi hija Espera, espérate, espérate, espérate We won, ¿por qué nada más te bajo dos coras? Es que no da crítico Te doy crítico si te bajo dos coras Y a veces uno Porque tú no сказал mi niet Te fue는데 Köderes Mushido Subtítulo M treffen Cadienes Se me acabo de la fuerza creo No tengo fuerza en nivelo Oye, ¿sabias que es Ramiller Si se encuentra un hawaiiano Si lo chingue No, yo me vas a ganar No, yo me voy a ganar Valió vergas mi barriga No, no Igualmente mi casco está a un toque Si, a un toque No, no Mi diosa El rap de series estaba tan bien hasta que me mataste Mi rap de series Este huevon Veo, no das críticos No te vas a das No mames wey Y aun así te gano ese critic luego no te pongas no te pongas insano son nuevo no 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 la estoy paniqueando no 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 su hijo por diez horas ya pero yo no lo puse a mi mismo no no mames como es incomoda jugar con esta madre Mira, a ver, a ver Me voy a poner con el bot de música A ver Este no dura 10 horas, pero Mira, huevón Mándale, mándale Ah, no Póngale, póngale, póngale Póngale, póngale A la verga, no responde este huevón ¿Qué pedo? Eh, mira, viene, saca Johnny, ¿dónde está Johnny? Ah, que está, mira Mira este pendejo, mira Está malo ¿Qué pedo con un bolita, sí? Ah, 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 ah 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 yo estoy un rato jaime y me dibujo a lo escuché yo justo cuando moriste hace pipa termina este pendejo ese es el que el que te dije que creía que era chico mira es el mismo dice has detected kaiser to chatting and remote que mierda a ver que hizo predica no mames que incomodo a la verga wey no mames wey no mames wey no me puedo concentrar bien no mames wey no mames wey te vas a concentrar pero de buenas no mames mira voy a poner lo voy a poner lo voy a poner yo creo que no es el que estaba escuchando no mames wey no mames wey no mames wey que dice eso que dice eso que dice hi man hola mi nombre es carmen wilsted no mames wey 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 ... ... Hola, mi nombre es Harry ... ... ... ... ... ... Creo que es una llamada a la policía o que será? No sé, wey. oye huevo no me pegues con la perla es que estoy mas concentrado en verte a ti que la cosa que tengo en la mano yo tengo un ojo en ti y otro en el inventario disco 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 huevo tu casco ya se va a romper ya se va a romper huevo uuuh vamos mira otra vez esta tontería de pinpack pinpack uy a los dos si se te rompio primero creo que a mi huevon por manco por manco ay que cagado loco uuuh hi my name is huuuuh después de esto me das unas cositas en soti unas cositas quieres bajar si quiero bajar ah cierto nada mas yo te voy a decir que no debes de pelear porque ahi si te instaba huevon huevon justo te di un hit muerto wtf creo que si creo que si pechera es como que para que mas reacciones a la pod no mames no mames wey tu llevas mas tiempo jugando justo ahora no mames y aun asi te estoy dando pelea huevon no 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 sin los pantalones para darte bien rico en el culito no y va tambien el rape series hasta que me mataste si jaja que cagado se esta escuchando no mames no 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 creo que rape series sigue en pie sigue en pie sigue en pie sigue en pie de rape series sigue en pie no 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 te pegue con la foto en vez de putearme a ver ahora sin patas quiero ver esas patas hola hola se me pego mas de lo normal quitesela eh te quedaste como pendejo te quedaste parado nooo si tire la foto porque la mayoria de aca de bloodcraft de los que tienen un clan llamado z galaxy es un clan de mierda es un clan de mierda literalmente si se te pasa mucho la perla se te pasa mucho la perla a ver a crystal a crystal a crystal a crystal a crystal denegada por puto a crystal vamos eh como se llama ffa crystal para los dos nomas ffa ffa crystal ya mandale 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 mi nombre mi nombre es muuuu 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 el problema con esto es que los totens no están donde yo quiero se acomodan los pendejo a ver espera ay es que me demoro mas no ya está ay no ya está sin debuff no sin debuff que gusta debuff de gay ah soy gay hi my name is a ver si cierto no es pot a deja de dejarte deja de dejarte deja de dejarte Déjame dejarte ¿Por qué te levantas? Ni idea, yo te levanto a ti ¿Por qué me levantas? ¿Por qué me levantas? ¿En serio? ¿No te levantas? A ver, agarra un rato, quiero ver que tienen las espadas Empuje... Yo soy de empuje uno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, güey... Ya no te... Yo no te puedo levantar No, 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 gente Pienso ¡Pero! ¡Muy bueno! ¡No es para allá! Espérate, espérate ¡Ya fue ya! ¡Ya fue ya! Espérate No sé, yo no te puedo levantar Te levanto, pero por el cristal Espérate, espérate 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 No se pone cristal O mejor dicho, no se pone Lex Pikachu El único que van a hacer es espamear nada más hola mi nombre es y y y ah 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 Roto, roto, espera, 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 para, para, roto, roto. Dime. No. Tú, ¿dónde crees? A ver, dime. 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 No, 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 no. No he usado ni un cristal. No he usado ni un cristal. No he usado ni un cristal. A ver, vamos a... ¿Cómo se llama? Oye, ¿dónde estamos? A ver, vamos. Acá, acá... Acá entra en lo normal, a ver. No he usado ni un cristal. No he usado ni un cristal. No he usado ni un cartón. No he usado ni un cristal. ¡Gracias! ¡Ho! Ay, huevo, se me traba de la nada ¿Movitar otra vez? ¡Ahh! ¡No hay huevo! ¡No mames, wey! Eh, andas bipolar ¡Les dejo! ¡Ah, ya! Cuando quieres se te arriba de internet No voy ¿Dónde está? Ah, ya vino un muro de esto allá ¡Ay, sí! ¡Vamos! Este coajo es que me hubo no tiene cabe Es que va a ver por el empuje ¡Eeeh! 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 Ahora sí ¿Qué fue? ¡Barra! Barra kill, barra kill, barra kill, barra kill, barra kill, barra kill No nada más matate, huevón Ahí está, barra kill ¡Eh! Me salió, me sacó por spam Y ahora otra vez Hi, my name is Hooo son wins de... ah no, del último, por lo crees que me jodé mmm, 5 5? ni siquiera un 8 o un 7 mira, si por ejemplo tu ventas antes eras un... este... un 10 ahora subiste a un 5% mas wey boy cuente wey boy ah este wey boy no hay tiro que ira lenta dale me gra... ya dale ah madre wey boy pero tengo internet ahora no es el internet, es que de pronto se traba literalmente se pasma el juego vamos a atrasar entonces a ver, espera no, no es el juego no, no es el juego ¡ya pasa tío! E3 no, des de mis trucos ¡Suscríbete! ¿Dónde estás? Estoy acá en el mismo lugar, por favor Bueno, yo estoy en unos 10 minutos más ¿Qué más? ¿Qué más? ¡What the f-?! ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué más? What the f-?! ¡Oh, Dios mío! Oh my god Suicida que estamos Ya, llámenlo, te digo Es bromo, es un server? Este, como se llama? En un tiktok de Diego Santiago, te digo Diego Santiago, estaba en un Me había etiquetado En un server, a ver, espera Yo me fui a, yo me voy a Sotty weon Gui veame, gui veame Bueno, sales de una vez Y te digo Ya bueno, me voy a cortar Porque, desde ahora estoy graba, hasta ahora estoy grabando